Un nuevo triángulo amoroso se encuentra dentro del Exatron México, así lo han señalado muchos seguidores del reality show que dicen que se ha convertido en el nuevo enamorándonos. En esta ocasión los protagonistas son los hermanos Cázares, Ernesto y Aristeo, los dos siempre han demostrado tener una gran hermandad dentro y fuera del reality show, pese a estar en equipos distintos. Sin embargo podría existir una razón que podría fracturar su relación de manera inesperada y en este caso sería una mujer, nos referimos a Valery Carranza, la competidora de los héroes que se ha convertido en la persona que podría ser quien esté causando algunos conflictos internos entre estos dos hermanos. Durante el programa se ha observado a Valery muy cerca con Ernesto Cázares, el cual parece que es de su agrado, mientras que por otro lado se ha visto muy observado a Aristeo cuando pasa a competir la atleta de los héroes. Incluso hubo un juego en donde estuvieron frente a frente Valery contra Aristeo y ella no le pudo sostener la mirada, mientras que el atleta de Titanes la veía sin titubear. La situación además llama la atención porque Ernesto sí tiene novia fuera de la competencia, esta situación ya generó controversia en las redes sociales y ahora los usuarios al parecer estarán muy al pendiente de estos tres atletas. No olvides dejar tu comentario, darle like y suscribirte. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!